Buenas tardes. Bienvenidos a otra sesión de laboratorio abierto sobre archivo. En esta ocasión tenemos a los compañeros del archivo del Instituto Mexicano de Cinematografía en el discreto encanto del acervo. Voy a presentar a Mesli y a Rubén y más tarde Mesli presentará al resto de sus compañeros. Mesli Silva Pacheco es licenciada en bibliotecología y estudios de la información. Se ha desempeñado en la gestión de sonoros. Durante el 2017 colaboró en el área de acervos de la Cineteca Nacional y actualmente coordina el acervo del Instituto Mexicano de Cinematografía en Cine. Tiene experiencia en catalogación de material no bibliográfico así como en el manejo de bases de datos de instituciones públicas. Entre ellas se encuentran el RUTIC de la DGTIC UNAM, la Fonoteca Nacional, la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia y la Biblioteca Vasconcelos. Rubén Alberto Novello Fortanel es licenciado en bibliotecología y estudios de la información de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha participado en diversos proyectos, entre los que destacan la catalogación del Fondo Reservado Digital de la Biblioteca Vasconcelos de la Secretaría de Cultura y la revisión y corrección de documentos sonoros de la colección Thomas Stanford, perteneciente al programa Memoria del Mundo de México de la UNESCO en la Fonoteca Nacional. Ha sido ponente en varias ocasiones en las Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía que ha organizado la Asociación Mexicana de Bibliotecarus. Actualmente se desempeña como catalogador de documentos fílmicos e iconográficos en el acervo del Instituto de Cinematografía INCINE. Bueno, hablar del archivo del INCINE es bastante extenso. Evidentemente los compañeros van a intentar hacer una presentación muy corta contemplando el tiempo, pero creo que va a servir para abrir futuras conversaciones, futuros intercambios y para conocer un poquito qué hay en el archivo del INCINE, la importancia y sobre todo los procesos, las tomas de decisiones que han habido y pues bueno, sobre todo como reflexionar sobre la importancia de un archivo como el INCINE en nuestro país. Muchas gracias a todos por estar acá, por haber aceptado la invitación y pues bueno, los escuchamos. Hola María, muchísimas gracias. Gracias a todos por escucharnos. Como bien lo dijo María, es un tema muy amplio. Esperemos que, esperamos que sea lo más claro posible. Al final, si tienen alguna duda, no las pueden hacer. Desde su creación, desde la creación del Instituto en 1983, se ha resguardado la mayor parte de la producción de cine mexicano en su acervo. Tenemos acervo iconográfico, tenemos acervo fílmico y tenemos acervo videográfico. El día de hoy solamente nos vamos a enfocar a dos de ellos, que es el iconográfico y el fílmico. Y para eso están también mis compañeros del acervo, para saber y conocer las caras de quienes saben y quienes hacen el archivo del INCINE. Voy a compartir mi pantalla. Gracias. 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 Hola. Buenas tardes. Mucho gusto. Qué bueno que estamos reunidos en esta celebración, en una tarde más de nuestras vidas. Me voy a presentar. Me voy a presentar. Yo soy Juan José Mora Guerrero, custodio fílmico del Instituto Mexicano de Cinematografía. Soy el responsable de resguardar, ordenar, acomodar, cuidar, embalar y distribuir los materiales fílmicos fílmicos que se encuentran en las bóvedas, pero también soy responsable de llevar el control de la temperatura y la humedad de las bóvedas con la intención de preservar y conservar la existencia de estos materiales, ya que las cintas, las cintas de celuloid o fílmicas son las únicas que han perdurado más de 100 años y realmente son las únicas que cuando algo se daña digitalmente, siempre se recu... cuando se es posible y si se tienen los materiales fílmicos, siempre es posible regresar a ellos, siempre y cuando estén en estados convenientes para ser digitalizados o rehacer unas copias. Dentro de las bóvedas del Incine contamos con copias de 35 y 16 milímetros de poliéster o acetato, copias compuestas positivas, que son utilizadas para las exhibiciones ya sean internacionales o nacionales, para ciclos de cine para cierto director o de cierto tema que se hacen a veces en festivales o dentro de las... en el caso de Cineteca o Filmoteca, en el UNAM. Y también contamos con materiales laboratorio fílmico que son como negativos de imagen, negativos de sonido, duplicados positivos o interpositivos, duplicados negativos o internegativos, entre otros tipos de materiales ya sean trims o ruches, que a veces no se descartan porque pueden contener cierta información muy importante para nosotros. Muchos de estos, también muchos de estos materiales negativos se preservan y se conservan dentro de las bóvedas porque últimamente se han... con la nuevo boom o con la nueva era de la información se ha... se ha disparado el hecho de que se restauren o se digitalicen para que se preserven en otros formatos, ya sean formatos digitales y... y para eso utilizamos ese tipo de... 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 de materiales. También, entre otras actividades, pues, o otras... cuestiones en que yo me dedico, pues, que yo soy el primer contacto en que hay entre las... entre el material y las bóvedas, para ser resguardados estos materiales, ya que yo... cuando llegan a... se llegan estos materiales siempre se revisan antes de... 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 de ser introducidos o de ser... o ser ingresados a... a la bóveda, ya que pueden presentar varios... varios defectos o... o varios... pueden presentar más bien como cuestiones técnicas... físicas... físicas del material que es necesario revisar, por ejemplo, saber si es un acetato, si es un poliéster, si viene de cabeza, si viene de pies... si viene con los stars o con los... o con los... con los finales despegados... stars o colas, digo... despegados... o si traen el núcleo... o si traen... no traen el núcleo... o el centro... si presentan un... el síndrome del vinagre... o... o ya presentan... esto... lo que sé... el ácido acético... que es muy... peculiar... porque pues realmente... al momento de abrir la lata... pues uno se da cuenta que... presenta este síndrome porque huele a vinagre... en... entre otros... y ya si... dependiendo de cómo esté el material... se ingresa o se lleva a revisión... para que sea inspeccionado a... a detalle... a detalle la inspección física. Sin duda uno de los... de los pasos primordiales que... que debemos de... de seguir en estos procesos archivísticos... y sobre todo si hablamos de un archivo... audiovisual es la revisión fílmica. La revisión fílmica... nos ayuda a sorprendernos, asombrarnos... y buscar nuevas líneas de... de investigación. No sólo en un archivo... audiovisual podemos encontrar... películas para revisar... sino la historia misma de las cintas, ¿no? En este sentido... Lulu nos puede platicar un poco más... acerca de... qué revisar el material... fílmico y cómo... lo lleva a cabo. Hola, buenas tardes. Gracias, Mesa. Pues... yo soy la señora Lourdes González... soy revisadora de material fílmico... ya tengo... veintiún años trabajando en INCINE... en el área del acervo... y... todos los días... a estas alturas... todavía me sorprendo... de todos los materiales... con los que nos encontramos. me siento orgullosa... de ser miembro de este acervo... de este equipo... en donde se encuentra... un pedazo de memoria fílmica mexicana. Yo reviso materiales... positivos y negativos... en 35 y 16 milímetros... en una mesa de revisión... como... de todos los materiales... positivos o negativos... son... Kodak... Agfa... Geber... Bucicolor... El Orgo... Ferrania... y hasta... 3M... hemos encontrado... de... materiales negativos... tales como... los negativos originales... duplicados... duplicados compuestos... toda esa información... se presenta precisamente... en esos reportes... interpositivos... internegativos... sonidos... sonido óptico... sonido magnético... eso en cuanto a... copias positivas... todas... así que son... son copiadas... de un negativo original... estas copias... se les da una clasificación... en el acervo... y también se... ingresan todos... la... la información... las características... de cada material... se ponen en el reporte técnico... hay materiales... que se encuentran... con el síndrome del vinagre... y eso se termina... midiendo... el pH... a esos... a esos materiales... se les... presta un... se les aplica... un tratamiento especial... este... en cada revisión... te digo... se... se encuentran... cosas diferentes... cosas... especiales... de cada material... en este momento... estamos trabajando... con las copias positivas... del señor Felipe Casal... el año de la peste... en el... ahí está su revisión... ahí está un cartel... de... de esa película... además de ese reporte... se... también se le tomaron fotos... al material fílmico... esto es para... para entregar... una mejor... un mejor reporte... de las condiciones... de los materiales... así mismo... se... se hacen... este... se le saca toda la información... actores... eh... todos los que realizan... para que... se tenga la certeza... y... y... ahí mismo se encuentran... los nombres de los personajes... que realizan... así que... cada obra fílmica... porque al final de cuentas... es una obra... eh... se encuentran... hace algunos años... en los estudios de Chirubusco... los estudios de Chirubusco... entregó... al acervo... eh... negativos... eh... negativos... eran... del antiguo... centro de producción... de cortometraje... durante ese tiempo... se han estado... realizando... los materiales... precisamente... para tener... la certeza... de... de... qué materiales son... y pertenecen al CPC... de esa colección... han salido... títulos para restauración... eh... como los murmullos... restauro... para digitalización... todo esto... es... sumamente interesante... porque todo el material... que se revisa... es... como si lo volvieras... por primera vez... además de... como les comento... o sea... todas las personas... que participaron... en esas obras... en esa memoria... fílmica... siempre tienen... un lugar especial... para mí... es gratificante... y para... eh... en lo personal... mi trabajo... me resulta muy... muy gratificante... eso sería todo... eh... los archivos... audiovisuales... sin duda... son otro tipo de narración... de la historia... y a través de esta narración... y de la descripción... y de la catalogación... de estos materiales... también podemos encontrar... otras prácticas... eh... encontrarlas... reencontrarlas... conocerlas... y replantearlas... uno de los temas... muy recurrentes... en nuestra... en nuestro quehacer... es... saber... cómo describir mejor... las obras... audiovisuales... y sobre todo... tenemos un tema... con el... con la sinopsis... eh... o las descripciones... o las notas... que hacemos... a cada uno de los... de los materiales... eh... si bien... existen sinopsis... eh... en... en algunas redes... en algunas páginas... siempre... tienen como el fin... eh... llamar la atención... o atraer a un público... tienen el fin... de la exhibición comercial... sin embargo... la descripción... para un acervo... y para un catálogo... una base de datos... dentro de un acervo... es completamente diferente... en este sentido... hemos... trabajado... arduamente... para... encontrar... un equilibrio... en nuestras catalogaciones... y que sean... que tengan... y mantengan... un lenguaje... flexible... incluyente... y que en la sinopsis... las... los adjetivos... que podamos utilizar... sean... lo más... objetivos... posibles... mi compañero Rubén... quien se dedica... a la catalogación... de estos materiales... nos va a platicar... un poco más... acerca de... estos procesos... hola... gracias... buenas tardes a todos... mi nombre es Rubén Ovelo... yo soy el catalogador... del acervo... eh... bueno... quiero comenzar... eh... resaltando la importancia... que tiene la memoria audiovisual... ya que es un patrimonio... cultural... eh... importante... eh... y muchos de los... archivos... audiovisuables... que... son... irreemplazables... en muchos casos... son testigos... de la historia moderna... de nuestra sociedad... y bueno... en nuestro caso en particular... de la historia moderna... de México... salvaguardar... conservar... eh... los materiales... fílmicos... videográficos... e iconográficos... es una gran responsabilidad... que tenemos... aquí en el acervo del Insinio... para llevar a cabo esta tarea... bueno... necesitamos conocer bien los materiales... y la catalogación... es uno de los pasos... que nos permite esto... en sí... en sí... el trabajo que se realiza... en el departamento de catalogación... se enfoca en recuperar... toda la información posible... de cada documento existente... aquí en el acervo... para su adecuada descripción física... y de contenido... en este proceso... eh... se va capturando la información... dentro de una base de datos... nosotros... actualmente... trabajamos... con... COA... que es un sistema integrado... de gestión de bibliotecas... pero utilizamos... plantillas especiales... para los distintos materiales... que... que tienen... bueno... que poseemos aquí... dentro del acervo del instituto... eh... bueno... cada largometraje... y cortometraje... es único... y es por eso... que es importante... tener los registros... eh... bien organizados... en... en la base de datos... esto nos va a permitir... saber con exactitud... quiénes están involucrados... en cada producción... cinematográfica... ya sea... un largometraje... o un... cortometraje... y bueno... dentro de las... actividades... que también realizamos... y que estamos haciendo... en este momento... es la revisión total... de la base de datos... eh... lo que vamos haciendo... es ir... registro por registro... revisando... que... los datos... estén homologados... y... haciendo... correcciones... que se necesiten... sobre todo... del tipo... ortográfico... o... quizá algún error de dedo... algún punto... además... este... y... y bueno... durante este proceso... de revisión... yo he tenido la oportunidad... de leer cada registro... y de ver... quiénes fueron... los partícipes... de cada producción... cinematográfica... eh... esto me... me ha permitido... que... conocer... cosas nuevas... el día al día... eh... nuevos nombres... nuevos títulos de películas... nuevos directores... nuevas actrices... nuevos actores... y... hay... ocasiones en las que... cuando estoy leyendo alguna reseña... de... de algún registro... y que me resulta... atractiva... busco el largometraje... o cortometraje en cuestión... eh... así ha sido como he podido... ver más producciones hechas en México... de las cuales... eh... yo desconocía... su existencia... y que realmente... me parece fascinante... ¿no? eh... por ejemplo... El lugar sin límites... de... de Arturo Ripstein... o La pasión según Berenice... de Jaime Humberto Hermosillo... o... o algo más reciente... como Somos lo que hay... de Jorge Michel Grau... también cortometrajes... eh... muy bonitos que... que tenemos aquí en el acervo... como El Héroe... de Carlos Carrera... que este cortometraje... fue premiado con... La Palma de Oro... en el Festival de Cannes... en 1994... o también... eh... el cortometraje... Hasta los Huesos... de... de René Castillo... eh... bueno... en cada registro... también vamos incluyendo... información que tenemos... de... todos estos materiales... iconográficos... eh... muchos de estos... eh... ya tienen una liga... que van directamente... a todo lo que esté digitalizado... eh... cuando accedo a estos materiales... y me detengo a observar... las fotografías... o... o fotomontajes... fotomontajes... perdón... de la memoria audiovisual... de México... bueno... me genera... mucha emoción... porque... logro ver... en parte... eh... el crecimiento... de la industria... del cine aquí en México... o la transformación... que han tenido... actrices... actores... a través de los años... que bueno... son imágenes... realmente únicas... eh... bueno... y... eh... el trabajo de catalogación... también me ha permitido conocer... más allá de lo que yo... yo... sabía de cine... a conocer más directores... más guionistas... músicos... fotógrafos... productores... asistentes de dirección... operadores de cámara... a conocer más actrices... actores... a emocionarme... cada vez que me siento... a ver... una película... conocer más largometrajes... y cortometrajes hechos en México... bueno... y finalmente... a conocer parte de la historia cinematográfica del país... gracias... eh... sin duda... escuchar a nuestros compañeros... eh... nos ayuda a saber... bueno... es una fiel... muestra... de que el archivo... también genera efectos... y estos afectos... estos sentires... también se ven reflejados... en nuestras actividades... entonces los procesos técnicos... que desarrollamos... dentro de los archivos audiovisuales... dejan de ser... un poco cuadrados... y se convierten en algo más sensible... en... en una lucha... en una lucha de preservar... en una lucha de preservar... lo que vemos... y de difundir... lo que también... eh... pocos podemos... podemos revisar... el material iconográfico... es uno de los... acervos más importantes... que tenemos... dentro de... del acervo... contamos con... un poco más de... cuatrocientos mil... cuatrocientas mil piezas... entre... fotografías... fotomontajes... carteles... minicarteles... y algunas... otras cosas increíbles... que hemos podido descubrir... como los originales de máquina... hay algunas... eh... carpetas de directores... que ellos mismos armaron... o que las mismas... personas armaron... y que nosotros ahora conservamos... Lucy... que es nuestra encargada... del acervo iconográfico... nos va a platicar... y nos va a mostrar... un poco más... de todos los materiales... que tenemos... hola... buenas tardes... eh... soy Luzel Guzmán... eh... yo me encargo del... acervo iconográfico... cuando yo inicié... el manejo del área iconográfica... eh... me di cuenta que... en MCINI había... material muy... muy variado... y muy... muy importante... que... muestra... una parte de lo que... ha sido nuestra cinematografía... eh... no sólo habían... carteles y fotografías... eh... sino también... teníamos automontajes... postales... originales mecánicos... hojas publicitarias... negativos... ocho por diez... y exposiciones... como la que se presentó... en el Palacio de Bellas Artes... en mil novecientos noventa... mientras... eh... realizaba... los procesos... para poder llegar... a la conservación... de los materiales... observé... caras de actores... y actrices... que fueron... parte de... la infancia de muchos de nosotros... mientras... revisaba y clasificaba... los cientos y cientos de materiales... pues me emocionaba... con recordar... todas estas historias... que alguna vez vimos... de chicos... con nuestros padres... o con nuestros abuelos... al ver plasmada... las caras... como la de Pedro Infante... eh... compitiendo... en la toda máquina... con Luis Aguilar... o con Jorge Negrete... en dos tipos de cuidado... o... ver imágenes de... la perla... y ver a Pedro Armendariz... y Marilena Marqués... o hasta... don... don Ignacio López Tarso... en Macario... eh... ¿cómo no podríamos... recordar... lo que sufrió... Marga López... en la edad de la inocencia... o ver material... de Mauricio Garcés... y pensar en su dicho... arroz... pero... pues no solo es el cine... de la época de oro... que nos hace recordar... y sonreír... eh... sino también... hay cine... como el de los luchadores... en donde podemos ver al santo... a Blue Demon... eh... que se ponen a luchar... contra vampiros... hombres lobos... las momias... o pensando un poco... en el cine de las ficheras... donde vemos... a... una despampanante... Sasha Montenegro... en la película... Bellas de Noche... o a Yolanda Montes... Tongo Lele... y Ninón Sevilla... en el cine de Rumberas... o en los noventas... a la inigualable... Salma Hayek... en el Callejón de los Milagros... y... bueno... es solo por... mencionar algunos... porque tenemos tantos y tantos géneros... actores y actrices... que han hecho historia... como los hermanos Soler... Tintán... Cantinflas... eh... Arcelia Ramírez... los hermanos Vichir... Marta y Gareda... es imposible mencionar... a todos... cuando... eh... trabajo... con los carteles... eh... que van a ingresar a la bóveda... pues me doy cuenta que... han ido cambiando... los estilos... los tamaños... hasta su forma de impresión... son... son tan increíbles... que... que pues me... me da mucha curiosidad... eh... saber quién... quién los hizo... y... anteriormente... pues sí... eh... los diseñadores si firmaban... sus carteles... ponían... eh... una firma... una rúbrica... hasta el propio nombre... actualmente... ya son pocos... los que... los que lo hacen... ¿no? Pero... particularmente... observé... eh... a diseñadores como... Joseph Renault... en el cartel de Soledad... en donde... pues vemos a... Libertad Lamarca... en tonos verdes... o... al diseñador Leopoldo Mendoza... que no es ritmo de twist... que es un estilo completamente diferente... o más recientemente a Alejandro Magallanes... con Muches... que es un cartel increíble... cuando... más me introduzco... en los diferentes tipos de materiales que... que hay... y que tenemos... me doy en cuenta que existen formatos... y existen materiales de una época... pues en la que yo... pues aún no existía... como el fotomontaje en la Virgen de la Caridad... de 1930... o Vámonos con Pancho Villa... de 1936... carteles de Cantinflas de los 40... y... pues ya más reciente películas... que han sido taquilleras como... Sexo, Pudor y Lágrimas... El Crimen del Padre Amaro... solo por mencionar algunas... Tener la... la satisfacción... de contribuir... en la curaduría de exposiciones... que son... vistas por... por muchas personas... no solo aquí en la ciudad... en el interior... muchas veces... fuera de aquí del... del país... es muy gratificante... Uno de los... de... los proyectos... que... que tenemos en el área iconográfica... es... conservar... y preservar... todos los materiales... que estén en las... mejores condiciones... por lo que... en cuanto se realizan... todos los procesos... a los que son sometidos... se digitalizan... para... manejarlos... ya lo menos que se pueda... aunque... este trabajo... eh... en el que... estoy desde hace ya... un tiempo... es muy... reconfortante... y gratificante... no siempre ha sido así... ya que hemos tenido que... pues luchar... con obtener los recursos... que necesitamos... para poder trabajar el material... que de principios... llegó... en cajas de cartón... como los carteles... que estaban doblados... en ocho piezas... y muchos de ellos... se rompieron... o las fotos... en sobres de Manila... en sobres de Manila... algunas estaban... pegadas... o... tenían humedad... o la emulsión... ya se estaba desprendiendo... o los negativos... ocho por diez... que... se estaban avinagrando... y que se tuvo que... eh... hacer una limpieza... completa... para poderlos ingresar... a las bóvedas... algunos... se estropearon... la mayoría... la mayoría... está en unas condiciones... increíbles... ha sido un camino largo... pero... eh... poco a poco... se ha podido empezar a preservar... ya... a... actualmente... ya tenemos unas... bóvedas especializadas... para el material iconográfico... ya tenemos cajas... de concha de almeja... libres de ácido... funda de polipropileno... especiales para los materiales... en donde podemos... eh... finalmente... conservarlos... en condiciones óptimas... bueno... este es un poco... de lo que es... el acervo iconográfico... de... del MCINE... muchas gracias... eh... siempre que... estamos trabajando... o estamos haciendo alguna selección... para... para las exposiciones... que actualmente tenemos... una exposición... fotográfica virtual... hace poquito... lanzamos nosotras... haciendo cine... y esta semana... esperamos que lancemos... eh... animación... siempre es un... porque... siempre queremos meter... todas las imágenes que tenemos... queremos... que todo el mundo vean... los... increíbles... que tenemos... eh... nos pasamos horas... revisando materiales... para... para que puedan ver... una pequeña muestra... de lo que tenemos... y que se apasionen... de la misma forma... que nosotros lo hacemos... además de... estas exposiciones virtuales... que tenemos... tenemos un catálogo... de colecciones... y en esas colecciones... también fueron armadas... con todo el material... iconográfico... que tenemos... está disponible... por si... necesitan algún día... alguna exposición... eh... además... desde el acervo... tenemos... aparte de hacer... las selecciones iconográficas... también tenemos... una participación... una participación... muy activa... en la programación... del Día Nacional... del Cine Mexicano... por ejemplo... que es... que está próximo... y tenemos una sección... del acervo... este año... va a estar dedicada... a... a Felipe Casals... eh... tenemos... la programación... del Día Mundial... del Patrimonio Audiovisual... esperemos que también... sea... una... una curaduría... que a todos... nos guste otra vez... como la del año pasado... y a grosso modo... eso es lo que tenemos... en el acervo del incinio... tantos materiales... tantas películas... tantos títulos... tantas personas... tantas caras que identificar... que no nos damos abasto... siempre estamos trabajando... el... el archivo no... nunca se cierra... el archivo siempre está... en constante movimiento... y justo... en este movimiento... nosotros también nos movemos... si bien sabemos... que los archivos... se han creado... por la sociedad... también el archivo... tiene que ser gestionado... por un equipo... digo... somos... siete personas... las que estamos trabajando... en el acervo... nos faltaron dos compañeros... que es... Juan Manuel... que nos ayuda... con el área legal... y que nos ayuda... también... a ver las cosas... de derechos de autor... que ese es un tema... más complicado... de lo que hacemos... sobre todo... con los materiales de archivo... y... América... que nos ayuda... siempre... con todas las... las cuestiones administrativas... además de todo esto... el... el acervo... del INCINE... puede consultarse... puede consultar... no tenemos... un catálogo abierto... en línea... pero sí puede consultarse... de... en las instalaciones... tenemos... actualmente... por pandemia... no podemos estar... todo el tiempo... en el acervo... pero sí podemos... ayudarlos... con algunas consultas... atendemos consultas externas... atendemos consultas internas... muchos de los materiales... del acervo... se encuentran... en la plataforma... del INCINE... Firminatino... también muchísimos... cortos que tenemos... tenemos... una de las colecciones... más importantes... de las que ya... me dio... nos mencionó Lulú... que es la del CPC... que... está siendo... normalizada... revisada... y descrita... esperamos que esta... esta colección... próximamente... pueda ser vista... por muchísimas personas... entre los materiales... que encontramos... de la colección... tenemos... materiales... de Rubén Gamés... de Arturo Ripstein... de Nicolás Echeverría... Poleduc... entre muchos otros materiales... son alrededor... son un poco más de 240... cuarenta cortometrajes... están increíbles... y que... todavía no sabemos... cómo poder... verlos todos... y todos queremos verlos... entonces... no sé si alguno de mis compañeros... tenía algún otro comentario... pero realmente... yo sí quisiera... celebrar... el compromiso... la pasión... el esfuerzo... el cariño... que mis compañeros y yo... le entregamos... para... al acervo... para hacer posible... que cada día... cada día... el acervo... siga adelante... y que... como ya lo comentó... Lucía... muchas veces... nos enfrentamos... a cuestiones administrativas... cuestiones ajenas... en las que no tenemos control... pero... siempre con la actitud... de poder... poder realizar... nuestro trabajo... ya sea con lo más mínimo... o con todo... o con todo lo que... requerimos... para realizarlas... pero... siempre... siempre positivo... tratando de que... siga creciendo... y el movimiento... este acervo... tanto el iconográfico... como el fílmico... de antemano... pues... buena tarde... y muchas gracias... por estar aquí... con nosotros... conociéndonos... y celebrando esto... que es... un acervo... bueno... la gente que nos está viendo... en la transmisión... les... quienes quieran dejar... preguntas... o comentarios... en los comentarios... son bien recibidos... por lo pronto... tenemos uno de Soncurín... que pregunta... ¿cómo les ha afectado... ¿cómo ha afectado su labor... ahora... bueno... ¿cómo ha afectado su labor... la pandemia? ¿cuando llegan... los soportes... al archivo... ¿cuentan con la tecnología... para reproducirlos? y... bueno... él hace estas tres preguntas... ¿y qué tratamiento... le dan a este tipo de soportes? ¿cuándo se ha afectado... bueno pues... creo que... la pandemia... nos ha afectado... de una forma... impresionante... sobre todo... porque hemos detenido... por ejemplo... nuestro proyecto... nuestro proyecto... de digitalización... iconográfica... por el momento... y hoy llevamos... eh... avanzado... muy avanzado... muy avanzada... la digitalización... de los materiales... pero sí... creo que... en ese sentido... nos ha afectado muchísimo... eh... la forma en la que llegan... los materiales... actualmente... sabemos que el cine... se ha convertido... en un cine digital... eh... el cine... son muy pocas... las copias... que nos llegan... en material pímico... creo que ya... este año... hoy el año pasado... no nos llegó ninguna... pero todos los materiales... que... que nos llegan... nos llegan... de forma digital... eh... llegan al área de Lucy... que... ella... se divide... en dos entregas... la entrega... de las películas digitales... que quedan en la edición... y todos los materiales... relacionados... a esa película... pasan al acervo... del incine... donde Lucy... hace un... un tratamiento... de... de respaldo... de todo el material... del que nos llega... Lucy... no sé si quieras... platicar un poquito más de esto... sí... gracias May... eh... regularmente... eh... todos los materiales... eh... llegan ya... digitalmente... y... los mandan... en discos... en CDs... y nosotros lo que hacemos es... eh... resguardarlos... o respaldarlos en... en un disco duro... externo... que... la institución... nos proporciona... y de ahí... pues ya se le puede dar... eh... el uso... que se requiera... ya sea... para promocionar... pero este material que llega... eh... pues se tiene que registrar... se tiene que revisar... la calidad de las imágenes... eh... porque... tenemos imágenes que... pueden funcionar a lo mejor... para una web... pero... no pueden funcionar... para una impresión... entonces... se tiene... sí se le tiene que dar... un tratamiento diferente... a lo que es el papel... eh... eso es más que... más que nada... lo que hacemos... cuando llega... todo este tipo de material... Bueno... yo tengo un par de preguntas... eh... ¿cómo... eh... es que... por ejemplo... escuchaba... a... 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 las compañeras hablar... sobre todo como... eh... de este... cine mexicano... y me preguntaba... si de pronto también... por ejemplo... hay alguna sección... para documentales... eh... o para otro tipo... de memoria fílmica... que no necesariamente... responda... a la pantalla grande... eh... pienso... eh... por ejemplo... en... en las personas... que están haciendo... antropología del sonido... no sé si... eh... supongo que de pronto... debe haber algo parecido... en... en memoria fílmica... y... la segunda pregunta... tiene que ver con... eh... me llama mucho la atención... cómo se presenta Lourdes... eh... que dice... yo soy una señora... ¿no? este... porque... creo que... o sea... me pregunto... cómo son... eh... las dinámicas... en el INCINE... también va un poco... por... por la línea de... son curing... cuando él pregunta sobre... eh... los soportes... ¿no? sobre el archivo... eh... porque bueno... quienes nacimos en los ochentas... nos ha tocado como... un cambio abrupto... ¿no? este... vienes del acetato... pasas a... beta... VHS... CD... MP3... MP4... es decir... ha habido cambios muy... bueno... por decir rápidos... este... en... en... en algunas cuantas décadas... y... y pues bueno... cómo se vive esto al interior de INCINE... eh... creo que es... bien interesante que haya un grupo... eh... de personas trabajando juntas... eh... de diferentes edades... con diferentes perspectivas... y... y también pues eso apunta un poco a lo que decía Juan... sobre... eh... esta afectividad con el archivo... más allá de una noción cursi... eh... pues sí... si no hay afecto con el archivo... o si no hay cierta... eh... pues debe haber una cierta perspectiva para manejarlo... ¿no? porque... o sea... no me imagino como un trato institucionalizado de los archivos... ¿no? sino que tiene que haber... eh... una relación afectiva de quienes están tomando las decisiones... y pues bueno... hasta ahí... ahorita lo dejaría... eh... si quieres empiezo con la segunda pregunta... eh... si es como un choque entre... a veces entre nosotros... hemos... regularmente nos reunimos... intentamos reunirnos constantemente para... para hacer este tipo de... de discusiones, ¿no? sobre todo ahora que estamos haciendo como una revisión a profundidad de la base de datos... y... justo revisar... como en los campos de... de catalogación, ¿no? que es como el proceso técnico... eh... más... eh... riguroso... por decirlo de alguna forma... dentro del archivo... entonces... es... reunirnos y... y problematizar justo esto... hacia dónde vamos... qué queremos hacer... y cómo lo queremos hacer... eh... sobre todo cuando los archivos... eh... y más... quien los corre... o quien los dirige... siempre... deja una huella... dentro de... 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 de ese periodo de tiempo... entonces... lo que hacemos... eh... actualmente es... reunirnos... platicar sobre los temas... por ejemplo... ahora que hemos platicado mucho con Rubén... acerca de... de la sinopsis... que tenemos que ser incluyentes... un lenguaje equitativo... un lenguaje... eh... si bien no cuidado... sí que entre... que sea lo más objetivo posible... entonces... creo que... ha sido como... complicado de repente... eh... justo porque... somos muy diversos... entonces... somos tan diversos que... los puntos de encuentro... siempre se logran... es como... planear entre todos... hacia dónde vamos... eh... siempre pedir opiniones de... de cada uno de nosotros... qué es lo que queremos mostrar... qué no queremos mostrar... y llegar al consenso... creo que... eso es lo más importante... si hablamos siempre de democratizar... el archivo... creo que también tiene que existir... una democracia dentro del... del equipo del archivo... entonces... a partir de estas tomas... que han sido muy difíciles... también las tomas de decisiones... ¿no? porque... inclusive... en estas programaciones que hacemos... siempre tenemos como... como gente de saber... Lucy... tú qué propones... eh... igual y no ves la película... pero conoces todos los materiales iconográficos... o los materiales que vienen relacionados... Juan... que se encarga de revisar... y se ver en dónde están... saben que... esta película no ha salido... esta película no se ha revisado... y busquemos si está digitalizada... y si la podemos poner en acceso... para que alguien más la vea... ¿no? entonces... es como también sacar... estar como... moviendo siempre... y... y haciendo uso de los... de todo lo que ya conocemos... ¿no? que la praxis también... nos genera un conocimiento... muy grande... acerca de... de los materiales... que también se mueven dentro de Tachino... bueno... ahí... ahí... adelante Mesli... tú... tú Mesli... no... de la primera ya se me... ya se me... eh... eh... sí... sí... eh... una tendría que ver con... eh... es que están llegando... otras... eh... bueno... creo que lo del soporte... ya lo... ya lo correspondieron... eh... eh... qué tratamiento... dan... supongo que los tipos de soporte... eh... me imagino que se refiere a los archivos... donde ustedes no tienen un aparato... para reproducirlo... y... eh... bueno... lo de la pandemia... ya lo respondiste... eh... ¿quieres que te haga otras preguntas... que ya llegaron por acá? eh... ¿quieres responder primero esta? ¿Sí? Ah... si quieres respondemos primero esto de los soportes... ok... y seguimos con las otras... justo... eh... nos hemos enfrentado también a... a muchos problemas de estos... ¿no? Sobre todo con los respaldos en el ETO... eh... creo que ese es como... como nuestro... nuestro... mayor reto... no lo veamos como un problema... es un mayor reto... eh... justo la revisión de los materiales en el ETO... que siempre nos llegan... y que son muchos, ¿no? eh... regularmente nuestra... nuestra área solamente... eh... LULU se dedica a hacer la revisión fílmica... y LUCI todo el material iconográfico digital que nos llegue... y el área de edición del instituto es quien se encarga de realizar digitalizaciones... que también tiene... como... tiene estas... eh... casetas de digitalización donde tienen betas, VHS, máquinas de VHS, máquinas de VET, máquinas beta... eh... que pueden... hacer una revisión constante de los materiales que tenemos... eh... por nuestra parte... el... tenemos un programa... de... revisión... de material fílmico... que es... es un programa anual... entonces... estamos también en constante revisión de... de los materiales... eh... Patricia Licona... eh... hola... ¿cuentan con catálogo para consulta? Tenemos... eh... para consulta... eh... el INE no tenemos... pero pueden visitarnos... eh... cualquier... bueno, no cualquier día... en pandemia solamente estamos yendo tres veces a la semana a la cero... entonces en esos tres días pueden... agendar una cita... e ir a visitarnos... y poderles mostrar lo que tenemos en nuestra base de datos... lo que sí tenemos es un catálogo de exposiciones digital... que puede... que podemos compartir... eh... eh... de pronto los vamos a poner en los comentarios al final de la sesión... eh... para que puedan ustedes entrar a las páginas de INCINE... eh... Sofía Fernández Pairó... eh... que si tienen un protocolo para garantizar y verificar la integridad de los elementos digitales a largo plazo... eh... eh... me imagino que se ha de referir al... al cambio de... de... de archivo, ¿no? o sea, como... sí, sí, sí... que de pronto esta idea de que lo digital nunca expira... este... que... que no es tan cierta, ¿no? sí, justo... eh... creo que tenemos una lucha constante... de preservación digital en nuestro... en nuestro acervo... afortunadamente no hemos tenido ningún siniestro tecnológico que nos haga perder... eh... los materiales... aunque, eh... sí tenemos muchísimos respaldos... eh... por lo menos, eh... mi compañera Lucy creo que nos puede profundizar un poco más en este... en este tema. Sí, gracias, Mesli. Eh... sí, eh... nosotros, eh... hacemos un respaldo de todos los materiales que se... que llegan a Incine... y también los que nosotros digitalizamos... eh... tenemos regularmente discos duros externos... en donde tenemos un disco que es el de trabajo... que constantemente usamos... y aparte tenemos un disco de respaldo... eh... en donde copiamos todos... todos nuestros materiales por... por ahora sí que por cualquier cosa que pase al disco de trabajo... porque finalmente... pues... uno no sabe si... si este... material... eh... por algún motivo... de que se va a la luz... o... o cualquier motivo... eh... le vaya a pasar algo... pero... siempre procuramos tener... eh... un disco de respaldo de todo lo que... lo que tenemos digital. hay otras preguntas... eh... socurín... eh... la clasifica... los clasifican conforme a un cuadro de clasificación... y catálogo de disposición documental... eso es una pregunta... eh... se refiere a un cuadro de clasificación archivística... sí... eh... para el material iconográfico... tenemos un... cuadro de clasificación... no tenemos un... un catálogo de disposición... pero sí lo manejamos con un cuadro de... de clasificación... actualmente tenemos... catorce colecciones... que son... nuestros catorce tipos de... de... de materiales que tenemos... entonces... sí... sí manejamos el... el cuadro de... de clasificación archivística... que además... nos ha servido un montón para... para la organización de nuestros documentos... sobre todo cuando hablamos de cantidades... tan grandes como las que tenemos en el archivo... y que también... eh... nos van guiando... es... es una guía... eh... para saber en dónde va cada cosa... sin... sin tener que revolverla, ¿no? Marinela Araque... me llama la atención... ¿cómo ponen en uso social... ese patrimonio cinematográfico? eso es una pregunta... el... ¿cómo lo ponemos? eh... más bien lo difundimos... a través de las exposiciones... virtuales que tenemos... también lo difundimos a través... de... la plataforma del Insigne... que es Filme Latino... eh... cuando se... ¿qué más? tenemos nuestras... nuestras propias... nuestro propio catálogo de exposiciones... eh... y tenemos... eh... hacemos siempre como una... como una oferta... siempre estamos ofertando nuestro acero... no es que... o sea... lo veamos como algo... eh... comercial... ni monetario... pero siempre es necesario... que se conozcan los materiales... que tenemos... sobre todo si son... eh... materiales... que nos hablan de la historia... del cine mexicano... justo en el acervo... nada más... tenemos... eh... o siempre... tratamos de resaltar... solamente los materiales... que tenemos... del cine mexicano... es... esto... bueno... me... me parece... digo... no sé qué relación tengan ustedes con otros archivos fílmicos... no sé si de otros estados... u otros países... por ahí escuché... eh... que... que hay por un proyecto... por ejemplo... con los estados... no sé si nos quieren hablar un poco de eso... eh... y lo preguntaba un poco en el sentido de... eh... qué singularidades tiene el archivo fílmico del Incine... eh... sobre todo... nacido de esta pregunta que hacen sobre... sobre el uso social... yo recuerdo que en algunas clases de ética... utilizaba... eh... este recurso de las películas del cine de oro mexicano... como una ventana... a ver ciertas conductas... por ejemplo... de género, ¿no? eh... como el cine de pronto va marcando ciertos... eh... no sé si... o sea como... eso podría ser una discusión... no... no sabemos si los recaba... los impone... este... los sintetiza... ¿no? es decir... creo que ahí mismo hay una gran discusión sobre la función del cine... en... en... por ejemplo en estas cuestiones de... de los estereotipos de género... que... no pretendo que discutamos ahora mismo de eso... pero lo preguntaba un poco en ese sentido de las singularidades y del manejo, ¿no? Sí... eh... justo... eh... el INSIDNE... eh... tiene una dirección de vinculación regional... y dentro de esta dirección de vinculación regional... existe un área... un área de acervos regional... que está impulsando... y que realiza en un mapeo... de todos los acervos... audiovisuales que existen en las regiones... sobre todo en los estados... eh... es una realidad que... los... los archivos audiovisuales más importantes están centralizados... eh... la ciudad tenemos a la firmateca... tenemos a la cinateca... tenemos al INSIDNE... entonces... la creación de esta dirección... nos está ayudando a... a ubicar... en donde se encuentran... estos archivos... y poder... tener un contacto con ellos... para futuras colaboraciones... para... justo... este tipo de discusiones de... de preservación... discusiones sobre... cómo se tiene que catalogar... qué se tiene que catalogar... y... una de las discusiones más importantes... es si tenemos que conservar... y cómo lo tenemos que hacer... entonces... en este sentido... el... el acervo del INSIDNE... también está... trabajando... para que también se visibilice... su propio acervo... eh... creo que muchas personas no conocían... que tenía un acervo tan grande... tan rico... tan rico... tan rico... con los materiales que tienen... ¿no? entonces... creo que... esta... visibilización... de su archivo... también está... va de la mano... con las convocatorias... que también... acaba de lanzar... para la... para impulsar... el desarrollo... de... de los acervos mismos... Francisco Ramírez Vázquez... muchas películas... existen... gracias al formato analógico... pero... ¿han pensado... en cómo se preservarán... todas las películas... que ahora se hacen... totalmente... en formato digital? Es una gran pregunta... porque... justo siempre... nos estamos haciendo... como esta... eh... la misma pregunta... ¿no? o sea... ¿qué... qué... qué problemáticas... implican... documentar y archivar... el cine digital? Para empezar... tenemos un problema... que es... eh... que está muy presente... que es justo... cómo migrarlo... eh... si un respaldo no sirve... el otro también... tampoco sirva... entonces... es... siempre estar pensando... en estas nuevas formas... eh... y dentro de estas nuevas formas... eh... también somos como... como unos... activistas del material fílmico... que es como... el material que... puede garantizar... por lo menos en años... la existencia de una película... pero le estamos dando también... chance al digital... para... para saber hasta dónde puede llegar... y justo con estos... con estas... con estos respaldos... que se pueden hacer en citas LTO... a veces también... eh... llega a ser un poco... abrumador saber... qué versión tenemos... para saber qué máquina utilizar... y si no tenemos esa máquina... pues ahora... que vamos a hacer... ¿no? Entonces... creo que... sí es una preocupación muy latente... eh... la preservación digital... pero creo que... se están... y... también nuestros compañeros de visión... están buscando como... las formas... para que estas... estos materiales... puedan estar disponibles... eh... el mayor tiempo posible... aunque no puedan... mirarlo a un formato... analógico... o fíblico... en este sentido... eh... bueno... supongo que hay... hay diferencias... ¿no? eh... solemos... confundir... eh... lo digital... con internet... como inteligencia artificial... con internet... y muchos problemas... de este estilo... eh... pero por ejemplo... eh... digo... eh... como... como alguien... que es... eh... que también trabaja... para una institución... de gobierno... eh... sabemos... que de pronto... la parte de recursos... no tanto para la ejecución... de proyectos... que ya son... un poco... cortos... eh... pero como... como están trabajando... este tema del archivo... en el sentido del almacenamiento... porque... o sea... supongo que el peso... de un archivo fílmico... debe ser... eh... tremendo... y si ustedes... todo el tiempo... están trabajando con archivos... y se siguen haciendo... otras películas... y se sigue haciendo... otro material... eh... ¿cómo es este plan... que ustedes tienen... o... o... ¿cómo lo están enfrentando? diga... porque es un problema... que ya está... eh... pienso por un lado... en el espacio... los servidores... pienso que de pronto... eh... como decía... eh... creo que fue Lourdes... eh... eh... estos discos duros... externos... que no necesariamente... están conectados... a un servidor... pero pues implica... tener cierto mantenimiento... ¿no? las condiciones... este... ¿cómo... cómo... está manejando esto... el INCINE? pues... creo que para todas las instituciones... y sobre todo... en estos tiempos... pandémicos... está siendo... el doble de complicado... eh... sí... podemos tener como... sí... nos apoyan muchísimo... con recursos... para... para los discos duros... pero de todas formas... eh... sigue siendo un problema... porque... nuestras bóvedas... necesitan mantenimiento... por lo menos... una vez al mes... ¿no? entonces... eh... sí... a veces... es como... complicado... luchar... por este tipo de... es lo que comentaba... ¿no? siempre estamos haciendo... es una lucha... de preservación... sí o sí... un archivo... es una lucha... de preservación... justo porque... nos emprendemos... este tipo de problemas... ¿no? el presupuesto... creo que siempre ha sido... como un... un conflicto... un conflicto... con... con los archivos... sí... sí nos están... sí nos ayudan... sí nos impulsan... sí nos apoyan... pero con las... eh... con estos recortes... presupuestales... creo que... todos nos vemos afectados... en todas las áreas de... del... del incine... nos vemos afectados... y sí podemos dar chance... ¿no? pues es como... podemos aguantar... un ratito más... pero sí es necesario hacerlo... ¿no? sobre todo... lo vemos... con un ejemplo muy claro... que es el mantenimiento... de nuestras dúedas... sí podemos alargar... su... su mantenimiento... pero siempre es necesario... y siempre es prioridad... entonces... en ese sentido... creo que... sí se... sí se logra... esta... como... sí se logra... que... que nos apoyen... con respecto... por lo menos... a los mantenimientos... y a este tipo de respaldos... que necesitamos... y... perdón por insistir... en este tema... más bien... es una cosa de curiosidad... supongo que... una vez que digitalizan... un archivo... no... no dan como... pues bueno... este ya no sirve... lo tiras a la basura... porque ya tienes el... el digital... ¿no? ¿cómo van... cómo sorteando eso... de... aunque haya... o sea... lo digo por este sentido... que tú hablas de las bóvedas... o sea... me imagino que no requieren... el mismo clima... o las mismas condiciones... los discos duros... que lo que puede requerir... este... cintas de otro tipo... y digo de otro tipo... porque la verdad... soy neófita... en el tema del cine... este... bueno... de los soportes... este... de todas formas... tienes que... que tener un largo aliento... de qué va a pasar... con... con esos... eh... soportes... ¿no? o con esos archivos... que bueno... ahí hay otra discusión... claro... sí... y creo que... hablar de... de archivos audiovisuales... siempre va a llevar... a otras discusiones... y otras líneas... bueno... pero... en este sentido... si tenemos... eh... tres bóvedas... tenemos... una bóveda... una bóveda... para... el material negativo... una bóveda... para el material positivo... y... tenemos... una bóveda... específicamente... para el material iconográfico... eh... todos... todas estas bóvedas... tienen temperaturas... y humedades diferentes... porque son materiales diferentes... la más... amigable... para... nuestra... para nosotros... es... es la de iconográfico... donde... la temperatura... está entre los... 16 y 18 grados... entonces... justo... en... en esta bóveda... de material iconográfico... es donde también... resguardamos... las cintas LTO... y algunos discos duros... que nos llegan... pero justo... lo que mencionabas... también tenemos... como... el... el... el acervo... de todos estos materiales... si tenemos el acervo... de material iconográfico... impreso... que serían los carteles... eh... las fotografías... pero también... tenemos... todos los discos... todas las usb... que nos llegan... con... con los materiales... eh... eh... como... como acomodas... tus... tus discos... y... y las usb... que nos llegan... sí... este... pues... eh... 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 los... eh... DVDs... o CDs... y... todo esto... lo acomodamos... primero... le... obtenemos toda la información... y lo acomodamos... por largo... porque... nos llegan largos... nos llegan cortos... eh... también tenemos... eh... muchos discos... de diseños... de todos los diseños... que se han hecho desde... eh... los noventas... eh... todo este material... se clasifica... y se guarda... se basa la información... en discos duros... para su uso... y se conservan... los discos originales... o los DVDs... originales... se conservan... eh... al tener... toda esta información... resguardada... en los discos... podemos utilizarla... sin estropear... aunque no es una garantía... eh... sin estropear... el... el material original... que en este caso sería... ya sea la USB... o el DVD... o el CD... que primero era el CD... eh... entonces... cuando ya tenemos... el vaciado... y la clasificación... de todos estos materiales... tratamos de... de ya no utilizar el CD... porque finalmente... llega un momento... en que se va a rayar... o se... o... o no sé... le puede pasar... mil cosas... pero finalmente... eh... ese es el proceso... que hacemos... con los materiales... que llegan... en discos... o en otros soportes... tratamos de... de tenerlos en... en un disco duro... eh... de trabajo... para poder... eh... 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 utilizarlos... y que el... el disco original... de donde llegó... que es como... nuestro máster... ya no se... raye más... bueno... de pronto... tuvo un problema... con el internet... eh... Lourdes... eh... tenía como... o más bien... tengo duda... en estos 20 años... que tú has estado... en IMSCINE... eh... ¿cómo has visto... los cambios... eh... en el manejo... del archivo... lo digo más... en el sentido de... pues cada vez... que alguien... está a cargo del archivo... supongo que tiene... una idea distinta... eh... para el manejo... del mismo... ¿cómo has experimentado... tú esto? eh... eh... hola otra vez... pues... efectivamente... como dices... pues... con todo el tiempo... que llevo allí... en realidad... los cambios... no han sido... muy significativos... ¿por qué? porque... se lleva una línea... de cómo hay que... manejar los materiales... no importa... ahora sí que no importa... quién esté coordinando... los materiales... siempre tienen que estar... resguardados... ahí sí no cambia... ni la temperatura... ni la humedad... eso debe ser algo constante... y... eh... al final de cuentas... la clasificación... pues... en eso sí ha variado... porque cada persona... tiene diferentes conceptos... de cómo debe de ser... pero... finalmente... eh... la idea de resguardar... todo este material... es la... es... es la finalidad... digo... yo... yo... anteriormente... yo trabajé... en el estudio de Chirubusco... entonces... yo trabajé... con el material... cuando... se hacían las películas... entonces... este... pues ya es que... conozco todo ese proceso... y... llegando acá... obviamente... es... es el mismo material... y tienes que darle... el mismo... este... la misma importancia... ¿no? y... y te digo... al final de cuentas... se trata de preservar... finalmente... hay materiales... que tienen muchísimos años... entonces... eh... la idea es... tratar de conservarlos... independientemente... de que... de... de que no nos... a veces... nos cueste un poquito más de trabajo... que nos hagan caso... eh... en la medida... en que se puede... se puede hacer... lo hacemos... y... te digo... a... las administraciones... a veces... entienden... el... el concepto... otras no... pero... en la medida... que se puede... se... se trabaja... con todo eso... entonces... te digo... la finalidad es... el material... se tiene que cuidar... se tiene que... conservar... esa es la idea... la... la... el objetivo... del hacer... entonces... te digo... pues... sí... cambian... muchísimas cosas... pero... pero... en realidad... al final de cuentas... la idea es... preservar... eso sería... lo único... que podría comentar... Rubén... no sé si... tú... tú quisieras... agregar... alguna cosa... por ejemplo... me llama la atención... esta... eh... cómo... puntualiza Lourdes... sobre la noción... de... 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 el soporte... y... por ejemplo... ahí me preguntaría... cómo... cómo... cómo conviven... esta... esta importancia... la materialidad... y la... y la narrativa... ¿no? la narrativa del archivo mismo... pues... eh... nosotros... eh... dentro de... de la base de datos... eh... siempre... bueno... tenemos un campo de descripción... donde viene... qué tipo de formato es... eh... qué tipo de... este... si es... un acetato... si es poliéster... qué tipo de sonido tiene... si es... eh... en blanco y negro... o... si es en... a color... o... en este caso también... eh... si es un... un... este... soporte... ideográfico... o sea... finalmente... la descripción... eh... siempre... eh... tiene que estar presente... tanto en los soportes... fílmicos... como... los iconográficos... videográficos... siempre... siempre está presente... y... pues... no... este... bueno... hay... hay... algunos datos que... que se omiten... porque se tienen otro listado de... de inventario... que podría ser... este... si tiene algún tipo de... de deterioro... o así... pero... al menos... los... eh... los datos físicos... principales... esos sí se mantienen dentro de... de la descripción de cada registro. pues... solo agregaría que si alguno... de la... alguna de las personas que nos está escuchando... quiere... conocer un poco más... eh... acerca también de... de... de los... del acervo... conocer... el acervo iconográfico es... que es... increíble... yo siempre recomiendo el acervo iconográfico... eh... pueden visitarnos... eh... nada más... es cuestión de hacer una... una cita... y con mucho gusto... nosotros podemos... ayudarlos a... a conocer más... acerca de... del trabajo que realizamos... en el incine... a quien dirigen la petición... a quien dirigen la petición... a quien dirigen la petición... eh... eh... pueden... mandarme un correo... con copia... a... Lola Díaz García... que es... la subdirectora de promoción... y... con eso... es suficiente... Lola Díaz García... arroba... Lola Díaz García... arroba... arroba... imcine.gov.mx... Muchas gracias a todos... eh... pues bueno... eh... ojalá podamos... eh... tener una colaboración... de largo plazo... porque somos vecinos... eh... estamos muy cerca... eh... este... y pues bueno... eh... ya no hay más preguntas... eh... bueno... eh... había una más... pero ya la respondieron... respecto a los procesos de clasificación... una vez que reciben los materiales... y creo que Lucy ya los contestó... eh... muchas gracias a todos... gracias a la gente que se conectó... eh... nos vemos... en quince días... vamos a estar hablando... de... eh... el archivo... de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM... eh... sobre... estos aparatos de investigación científica... cómo los aparatos también eh... forman parte de un archivo... también tienen narrativas sobre ciertas prácticas... eh... eh... y pues bueno... muchas gracias a... 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 gracias a Lola... a Paloma... que también eh... eh... estuvieron en la conversación para lograr gestionar... eh... esta charla del día de hoy... eh... eh... muchísimas gracias... eh... 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 espero que no sea la última vez que nos veamos... sino que sea el inicio de una... de otro tipo de... eh... de trabajo juntos... eh... gracias a todos... eh... 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 gobierno de México... eh... 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 eh...